Llevan puestos los uniformes de reclusos cuando deberían lucir los uniformes de sus escuelas. Son adolescentes reclusos del Centro de Detención Juvenil Horizon de Nueva York quienes se preparan para un día de recreación. El terreno ya está listo para patear las pelotas, pero antes se acomodan para escuchar con atención una pequeña orientación. Querer es poder, es el mensaje que les da el vocero del equipo de los Red Bulls quienes cada año con su clínica deportiva reúne a sus mejores jugadores para llevar a los más necesitados una luz de esperanza. Para el equipo, como hacen todos los años, que ellos puedan lograr llegar a cada niño, a cada persona que lo necesite, darle una alegría, darle algo diferente de sus rutinas diarias. Y creo que eso para nosotros cada día es más importante. Es la primera vez que participo aquí, me gusta mucho, es bien divertido. Y es que esta iniciativa de los Red Bulls de unirse al Departamento de Justicia Juvenil les da la oportunidad de adquirir conocimientos básicos de fútbol e interactuar con jugadores profesionales. Muchas veces los muchachos vienen, que familia no vienen ni a visitar. Una organización como los Red Bulls es como una familia. Y ellos, algunos, están aquí casi dos años. O sea, con dos años esperando por la corte. Pero hay familias como los Red Bulls que vienen y le dan una experiencia que le dan, como se dice, mucho gusto estar aquí, un sitio como este, pero saber que hay familias de afuera que vienen, la comunidad, vienen adentro y le dan un soporte. Pero la realidad que viven estos jóvenes es otra. Esta adolescente, a quien llamaremos Cristina para proteger su identidad, no ve la hora en que pueda salir de prisión. Que piensen dos veces antes de hacer algo malo, que no van a querer estar aquí. Toma un poquito de esa experiencia, ¿cómo son los días aquí? Son como meses, un mes como tres meses. Este bien, no, no, que no se metan en prisión, no se metan en problemas. Otros muchachos, en cambio, prefieren estar encarcelados. A mí no me importa que yo esté aquí. Yo creo que yo esté aquí más, yo creo que aquí adentro es más mejor de yo afuera, porque afuera yo estaba en muchas cosas y yo no sé si me voy a matar o algo así, van vendiendo drogas. Es un peligro que continúa latente en nuestra sociedad y que a diario marca la historia de un nuevo niño. Mientras tanto, estos menores siguen aquí enjaulados en la espera de que un día sus alas puedan volar.